Bueno, ahí está dicho. Luego, otro asunto, hay un deporte en el cual efectivamente sí que funcionan los números. O sea, en baloncesto no existe una clasificación de esas individual, pero a la serie la contratan con sus números. O sea, es que dicen yo tantos rebotes, tantos puntos, tantos no sé qué, y eso, digamos, los profesionales, por ejemplo, por aquí, por Europa, los yanquis que vienen a jugar aquí lo saben muy bien, y cuando en los partidos esos que van ganando igual con 20 puntos, hay otros que hacen como que no, pero el jugador profesional, entre comillas, de turno, mete tres o cuatro canazas más que al final, cuando ya ni le defiende ni nada, porque al final es lo que va a mejorar sus números, ¿no? Pues bueno, esto es en cualquier partido, este no sé cuál es, en Jai. Y pegando lo que voy a Valencia, pues estos son los números del partido. Y por cierto, hay cosas como esa, que lo ponen en todos los sitios, cero entre cero es el cero por cien. Curioso, ¿no? ¿Lo veis ahí para acá? No sé si se vea. Creo que es que aquí, por ejemplo, aquí no lo de uno, cero de cero, cero por cien. Curioso, y eso lo dicen también. ¿Qué habría que poner ahí? Habría que quitarlo, digo yo, ¿no? Alguien se lo tendría que decir a esta gente que eso no es, porque los demás sí que los echan bien las cuentas, ¿no? Pero algo que los chavales dominan tan mal, que los porcentajes aquí salen, ¿no? Aquí salen. Bueno, permite trabajar los porcentajes en otro contexto. Lo mismo lo del ciclismo. En estos perfiles que sacan estos de no sé qué tú, ¿hay algo raro o no en estos perfiles? Que es el de la mayoría de los mapas. De aquí a aquí hay 140 kilómetros, y de aquí a aquí hay, nada, un kilómetro, ¿no? O sea, lo de que las escalas son distintas, y si hiciéramos esto con la misma escala aquí y aquí, ¿cómo sería este perfil? Nada. No se notaría. Bueno, pero eso, en algún momento habrá que hablarlo también, ¿no? Lo de las escalas y por ahí, porque esto es fundamental para luego hacer representaciones gráficas, ¿no? Según quieras que se vea, mucha diferencia o poca, o sea, si tú quieres que haya poca variación, pues haz la escala aquella de vertical pequeña. Si quieres que se vea mucho, hazla muy grande. Eso, en los periódicos, bueno, mañana lo veremos, funciona como funciona, ¿no? En general mal, excepto cuando se quiere hacer bien, que entonces sí que lo hacen bien. O sea, pequeñísimas diferencias, salen unas cosas tremendas, ¿no? Bueno, y de deportes no habría puesto más, pero seguro que hay más, ¿eh? O sea, que yo creo, no sé si es un ejercicio un poco masoquista, pero yo creo que los procesos de cuando en cuando sí que deberíamos hacer como racional. Es decir, leer los periódicos que leen nuestros alumnos, y ciertamente, ahora, casi no leen periódicos ya, ni mayores ni pequeños, ¿no? Pero quien dice periódicos no digo necesariamente en papel, ¿eh? O sea, pero ver las cosas de deportes porque es un asunto que les interesa a nuestros alumnos y alumnas. Más cosas. Ahora sí que estamos llegando al final. Ya solo nos queda uno más, el que queráis. ¿Eh? Ah, ¿probabilidad queréis? ¿Probabilidad? Ah, eso lo dice el jefe de la ciencia. Por aclamación, le damos la probabilidad. Bueno, decía antes lo del sentido numérico. Bueno, pero este problema supongo que no lo conocéis, pero si no lo conocéis yo lo voy a poner en vídeo. Gracias. ¿Ya habéis visto el vídeo ese de amor y estadística, no? Este es el que tendrá la interés conmigo, que os me sabréis cuál es el sol. Y si no, habría pasado en la casa. Allí el rey sacaba seis cuerdas finas de la misma longitud. Y las ponía en la mano de la chica, de manera que sobresalía por arriba y por abajo. El chico tenía que ir uniendo las de dos en dos, también por arriba y por abajo. Si al final de hacer todos los jugos, cuando abría la mano, salía donde no lo hubiera niñito, se podía casar. Y si no, había pasado en la casa. Volvemos a la realidad. Hay que tener presente que a la misma mano se nos pueden dar tres casos. El vídeo es este. Podemos encontrarnos con tres anillos que estamos compuestos de dos puertas. El segundo de los casos es este de aquí. Nos podemos encontrar con un anillo formado por dos puertas y otro anillo formado por cuatro puertas. Y el tercero de los casos es el que tenemos aquí abajo. Nos encontraremos un gigante anillo formado por seis puertas. Si conseguimos esto, nos podemos atacar. ¿Era muy difícil casarse bajo las normas del rey? ¿Se podría calcular? Nuestra pregunta de hoy es ¿Puedes establecer la probabilidad de un matrimonio en ese país tan lejano? ¿Cuál es la probabilidad de un matrimonio en ese país tan lejano? ¿Cuál es la probabilidad? 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 del tema. ¿Y qué puede hacer uno si no la sabe? Bueno, luego hablamos, no sé si queréis. Lo que dice ahí, yo creo que era Alexander, es que hay tres casos, ¿no? Luego, si fueran de la misma probabilidad, serían tercios. ¿Son de la misma probabilidad o no? Bueno, luego hablamos, si queréis. Esta es la solución también. En otro, este no está en vídeo, en otro territorio que remachuría, el rey de aquí de ahora es un flojo. Deja casarse a otro número. Yo en vez de seis, voy a poner ocho. Aquí tienen que ser pares, ¿no? Con ocho, ¿es más fácil o más difícil? Y caso de ser más fácil o más difícil, es mucho más fácil o es mucho más difícil. Bueno, no lo sabemos. Es lo mismo. Yo lo que sí te recomiendo, supongo que en algún momento, si no buscando por ahí, no acaba que hacer por ahí un modelo y le sale cuál es la toda vaina. Pero si se lo proponemos a nuestros alumnos, ellos no lo saben. Seguro. Y entonces, ¿qué se puede hacer? Dios propongo que les deis efectivamente manujillos de cuerdas y que lo hagan. O sea, si tenemos ahora que para esto, por suerte, tenemos más alumnos, podemos hacer más de los cuerdos. Para que se hagan las focas, no se hagan la suerte. Si tenemos treinta, digamos, treinta, hacemos quince grupos, cada uno lo hace cuatro o cinco veces y con esa vida te haces y diez. Y es sorprendente lo que sale. Sorprendente. Entonces, dejemos que yo, si vosotros, los que no lo sepáis, se sorprenda. Esto es mayor o es menos. Es decir, hay más probabilidad con ocho que con seis o menos. Es decir, el asunto va creciendo o va decreciendo y caso de crecer, ¿hasta dónde crece? Y caso de decrecer, ¿hasta dónde? Si queréis generalizar cosas, ya tenéis un problema. ¿Vale? Este sí que supongo que lo conocéis, ¿no? El del Montijón, ese es conocido. No, si no, con el Montijón va a ir a los sitios de sonda. Si no, yo os invito a... Y este también, el de los cumpleaños, también lo sabéis, ¿no? Si no, yo os invito a un día de estos, acabamos ya el montaje en Zaragoza, en los pastos de la Expo. Se diseñó un centro precioso de arte y tecnología que finalmente se ha acabado con veintiún millones de euros de presupuestos. Sí, sí, todo eso ha costado. Se llama Eutopía, está junto al lado de la estación de 3 y ahí tenemos una planta de matemáticas de ciencia ciudadana que como máximo el 17 del mes que viene estará. Y ahí hay toda una parte que es de estadística y probabilidad, hay una exposición que se llama suertes y actividades distintas de probabilidad. Si no saben, tenedos a mí y a mí igual pueden llegar a tener la solución. No, yo que eso, en fin, si no lo sabéis buscar, porque con veintitrés personas la probabilidad de que haya dos que cumplan años en el mismo día es el cincuenta por cien. Y con, no sé, con cincuenta es el noventa y siete por cien, etcétera. Pero yo os quería hacer otra pregunta. Una variante de la anterior. Mi cumpleaños, lo digo, que no está cerca, no me vais a poder regalar nada, es el veinticinco de noviembre. ¿Vale? Entonces, ¿cuántas personas haría ver para que la probabilidad de que haya otra que cumpla años el veinticinco de noviembre también sea, para que esa probabilidad sea del cincuenta por cien? Y con el veinticinco de noviembre, que es el mío, el vuestro. Es decir, ¿cuántas personas tenéis juntas para que la probabilidad de que haya otra que cumpla años el mismo día que vosotros sea del cincuenta por cien? ¿Cuál creéis que será? Repito, para que sea el cumpleaños que sea coincidente, el cincuenta por cien es con veintitrés personas. Para encontrar una que sea el mismo cumpleaños que vosotros, ¿cuántas ha de ser en ese caso? El sentido del ajar ese que no tenemos, nos lleva a pensar que el cincuenta por cien siempre es la mitad de trescientos sesentíficos, pero en el anterior y en este. Y en cuanto te saca el peso ya no tienes ninguna apoyatura, ¿no? Ya dices, bueno, este va a saber aquí qué es lo que podrá pasar. Bueno, os dejo que lo penséis, ¿no? Porque tenemos que acabar, ¿no? Pues un momento que sí, que no, para el final sí que vamos a hacer algo bonito, ¿no? A ver, ya he perdido los demás. Me ponéis nervioso aquí en esta vida. Bueno, pues de final, de final, un par de cosas. Esto, yo creo que es interesante que determinadas visiones de la vida solo las podemos ver con las matemáticas, ¿no? Y por eso, y eso yo creo que es lo que debería ser significativo en el aprendizaje matemático, lo que decía antes, ¿no? Ver la realidad también con ojos matemáticos porque hay cosas que si no es así. En segundo lugar, esto lo decía Juan Newman, que ha sido uno de los grandes genios contemporáneos, entre otros el que pensó, junto con Turing, que se lo pagaron bien a Turing, por otra parte, los que pensaron cómo tendrían que ser los ordenadores cuando ni harían igual lugar ni nada, pues él decía que eso que dicen, bueno, es que las matemáticas son muy difíciles. Pues él lo que decía es que cualquiera que diga eso es que no se da cuenta de lo complicada que es la vida, ¿no? O sea, y que las matemáticas lo que hacen es intentar explicar la vida. Yo a mis alumnos creo que lo único que acababan, bueno, una cosa, seguro, que acababan aprendiendo de mí es que la vida es dura. Una cosa, ay, es que la vida es dura. Es que esto, sí, sí, la vida es dura. Bueno, pues eso, es mucho más dura la vida que las matemáticas, ¿no? Y por fin esta redécnica que a mí me gusta poner por ahí es que hay que tener conciencia de que la base, la base de la civilización actual que está nuestra de la información y de la comunicación, lo que está es las matemáticas. Debajo de toda la informática están las matemáticas de la imagen y de todo, ¿no? Si queremos mantener un nivel tecnológico mínimo hace falta que generemos vocaciones matemáticas. No las hay, o sea, cada vez hay menos gente que estudia, no sé, dicen que hay una correlación entre el nivel económico y el número de vocaciones, pero al revés, conforme aumenta el nivel de vida, baja el número de gente que estudia estudios científicos y técnicos, ¿no? Entonces tenemos que darle la vuelta a eso porque si no no mantendremos este nivel. Y, bueno, y esto es todo por mi parte, escarricas, porque es la segunda cosa que sí que nos queda...